Un violento siniestro se produjo en la madrugada de este martes cuando se desató un incontrolable incendio que cobró la vida de un niño de 12 años en la comuna de Renca. El menor, identificado como Johan Grande Espinosa, murió calcinado al interior de una vivienda de material ligero en la que habitaban dos familias. A pesar de los esfuerzos de vecinos y bomberos, las llamas consumieron rápidamente la vivienda dejando atrapado al menor en su interior. Gracias por ver el video.